Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Pues no sabemos si para ti, lo que es, significa que es la verdad, porque eres bien mitotero, y no sabemos qué tan cierto es que hayas mandado a revisión la página, igual y solo la deshabilitaste para crear controversia. Yo mandé a hacer una revisión a mi página, una revisión a mi página completa de todos los videos, la revisaron de orilla, 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 toda la madrugada, desde las 2 de la mañana en adelante empezaron a revisar todo y por eso habían borrado la página, la habían borrado porque estaba en revisión, estaba en espera, pero a veces Facebook se equivoca, a veces pasan muchas cosas que son errores de la computadora o cosas así, entonces borraban un video, me lo regresaban, borraban otro y me lo regresaban y así estaban, porque los estaban revisando, revisaron todos mis videos, todos, y gracias a Dios aquí estoy de regreso, puedo publicar, puedo estar con ustedes, estoy monetizando, todo. Ya veremos que también sigue tu página, porque como te volvemos a repetir no sabemos si a lo mejor ya te la restringieron pero claramente no dirás nada, y con eso de que según Facebook se equivoca, aparte de que de todo lo que haces, de hablar y mover las manos porque estás nervioso, nos hace pensar que solo estás sacándote las cosas de la manga. La gente, la señora esa, mal, pues quiere que no me metice, quiere que me vaya mal, quiere que no tenga páginas, voy a adelantar en estos días, en estos días voy a hacer otra página más para tenerla de retracción también, ¿ok? Este, no le hace que tengamos dos o tres, este, entre más tengamos así, más mejor, vamos a estar más avanzados, pero esta es la oficial ahorita, José Torres, esta es la página oficial donde estoy subiendo todo en el video, y mis fans estaban aguitados, preguntándome, José, ¿qué pasó? Que no encuentro tu página, que te estamos buscando un chingo de mensajes en Instagram, donde quiera, y pues la verdad, yo sí me había aguitado de primera, me había aguitado, este, porque, me había aguitado de primero porque, pues pensé que sí, que sí, ya iban a borrar la página, pero... Pues que no lees antes de hacer las cosas. Si según dices, que tú fuiste quien la mandó a revisión, Facebook te avisó lo que iba a pasar con ella, y no había necesidad de aguitarse como dices, a lo que nos lleva que entonces Face fue quien de verdad lo hizo, y no tú, por eso te dio miedo. No, 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 la página aquí sí, aquí sí, aquí estamos, este, solo fueron, eh, una, una cosa que estaban haciendo en Facebook, trabajemos, para que, eh, chequear todos mis videos, yo mandé a hacer una revisión, y lo juro, que fui yo, que Dios me castigue si no es verdad, fui yo, nada tiene que ver ahí la señora esa, que se pone feliz, que porque ella lo hace, no, aunque ella reporte mi página millones de veces, Facebook no la va a borrar nomás porque ella la está reportando, no, 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 eso Facebook es lo que, nada, imagínense, si no ya desde cuando me la hubieran borrado, pero yo le quiero avisar a toda la gente que no, que no se espalda, yo aquí voy a seguir con ustedes comunicando mis videítos, y pues yo pienso que no me van a, no me van a hacer que desaparezca de las redes, porque vamos a ir haciendo otra página y otra página, y pues me están llegando seguidores cada día, cada día, y entonces, eh, yo pienso que, que no va a ser fácil. No es que por tantos reportes te la vayan a borrar, pero lo que sí sucede es lo que te pasó con la otra, que eran tantos los reportes que Facebook al revisarla se dio cuenta que infringía sus normas para poder monetizar, y lo que hacen es ya no pagarte, entonces, si bien no te la pueden eliminar, si puedes quedarte sin monetización. Entonces, hay mucha gente mala, que no me quiere, mucha gente que sí me quiere, pero no quieren que me vaya bien, eso es, porque si no me quisieran, no me miraran día a día, ¿se me entiende? O sea, soy importante para ellos, lo que es, que no quieren que sea más que ellos, no quieren que tenga lo que tenga. Como ahorita ya me compré mi, 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 mi troca AMG, que con todo, lo voy a decir sin presión, el contado ya sabe, me costó más de medio millón, y pues, también va a ser al contado todo, entonces, eh, pues la gente se espanta, y esa gente le duele, y entonces, pues, anda a decir, ¿por qué va a tener esa roca tan bonita y por qué nosotros no? Y eso es lo que les duele, nomás la publiqué ayer, y empecé ayer, y empiezan ahí con sus cosas. Entiende enano, a nadie le duele que tengas esas cosas, lo único que no les gusta es que seas una persona tan egoísta, presumida, y que te sientas muy fregón y humilde, cuando claramente no es así, ese es tu problema, te crees más de lo que realmente eres, sin mencionar todas las veces que has insultado a las personas. Entonces, eso es solo el principio, solo el principio de lo que estoy comprando, de lo que estoy teniendo, acuérdense, yo, yo les he dicho que voy a tener muchas casas, y que voy a tener muchos carros y cosas así, y no me creen, me juzgan de loco, me tratan del peor loco de todo el mundo. Y por eso les digo que, pues ya cuando ven las cosas en realidad y cuando ya las ven de verdad, se queda mal. Pues si yo les estoy diciendo desde hace mucho que yo ya tenía mi futuro ya asegurado, que ya tenía yo, ya sabía lo que seguía y todo, que ya la tenía hecha, que ya estaban los planes hechos, ya nomás faltaba comprar las cosas. Y me trataron de loco ahí en TikTok, que porque ellos también decían, ah, entonces yo ya la país, nomás falta hacer las cosas, me la voltearon ahí, queriendo hacer, disfrazarla de, 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 así de esa manera, para verme yo como un loco. En TikTok lo que te ardió fue que no te conocían, tú piensas que eres el sol de todo mundo o qué. Hay millones o billones de personas que ni siquiera saben que existes, pero tanto es tu ego, que piensas que sí es así. Pero ahorita los que están viéndose como locos son ellos, porque pues imagínate, en tres, cuatro días me llega la troconononona, luego voy a comprar un sonido nonononón bien grande, con pantallas, luces, todo, voy a empezar a hacer mis propios eventos ya, voy a contratar a varios grupos famosos y ahí voy a estar yo en el paquete, voy a el rancho y yo los voy a agarrar, este, yo voy a tener ahí, pues todo lo que es cerveza y comida y todo, imagínense que Dios me haga, entonces me dicen, ah negocios José, que pone negocio aquí, que pone negocio acá, si quiero ponerlo, pero lo mío es Facebook, Facebook es lo mío, es lo mío y pues yo aquí estoy, yo aquí estoy este, eh, 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 trabajándole duro, esto es lo mío, Dios me dio esta oportunidad, el destino me dio esta oportunidad y yo aquí estoy para echarle para adelante y mientras esa gente mala, no quieran, eh, que yo tenga lo que tengo y lo que voy a tener, más voy a tener, así es, así es claritamente, no lo duden, ni siquiera un poquito, porque entre más, más le deseas a alguien, o cosas así, se voltea todo al revés, para ti lo malo y para él lo bueno, así me lo hace, eso tenganlo comprobado, porque de eso no hay ni siquiera un poquito de miedo, eso sí. Hasta no ver, no creer, como siempre te decimos, hablar es muy fácil, lo de los bailes no sé desde cuando andamos escuchando que los vas a hacer y puras mentiras, y un audio tampoco es barato, así que mejoras las cosas porque siempre ladras pero nunca muerdes, y pues aquí andamos, eh, subiendo videitos, echándole para adelante, ahorita voy a empezar a, a trabajar también la otra página allá, eh, a subir otro videito, voy a empezar este, pues, también a conectarme en el TikTok de vez en cuando, ahorita voy a sacar el acordeón y le voy a decir a mi carnal que me grabe de ustedes cositas aquí en el acordeón, hay mucha gente que les, que les gusta el TikTok de acordeón, que no me han visto como toco, ahí voy a subir ahorita unas canciones a ver qué les parece, yo no les voy a decir que soy el mejor, pero a ver qué van a decir, no, ya me imagino que van a decir, no, pues sí, toca, toca chillo, no, pues sí, también en unos días más adelantito voy a seguir cantándoles unas canciones de las más pregonas que me salen a mí, incantaditas, para que vean cómo es como yo canto en realidad, porque me tratan que hay que no cante, y yo les voy a demostrar que sí canto, porque yo tengo ganas de hacer lo que canto, no soy el mejor, pero me entiendo, entonces en estos días voy a subir un videito así, hablando de todo esto. Pues es la verdad, no sabes cantar, lo único que haces es gritar, canta mejor tu hermano Juan, pero como siempre te quieres sentir mejor que ellos y no les das la oportunidad de hacerlo, así que mejor cállate, a ver qué día escuchas cómo cantas y te darás cuenta que eres solo una farsa. Cantándoles, tocando el acordeón, voy a estar más activo en las redes, porque pues las redes es mi familia, las redes es mi todo, yo sin redes pues cuando hubiera aburrido, ¿qué hago? ¿para dónde? ¿Nomás estar acostado? ¿no? Cuando hubiera ya perdido allá con mujeres o algo, no, las redes para mí es todo, es lo mejor, y pues aquí están todos ustedes mis fans que me queden mucho, ¿cómo no voy a entrar a una red donde me dicen José, te quiero, te amo, eres mi todo, soy tu fan, te apoyo, estoy contigo? Imagínense qué bonito se siente eso, eso lo leo y me hace que todo me florezca, que todo me crezca, que todas mis energías buenas lleguen, las maras tú no las lees, yo no les hago caso, así que eso no me da para abajo, porque no los leen, ignoro todo esto, y así es como se debe hacer. Más bien tú sin redes no comes, porque como siempre te hemos dicho, a ver intenta vivir de tus bailes, para ver qué tan bien te va, y vete tú de solista, no embola como dices, a ver qué tanto sacas, porque la única razón que estés subiendo videos a tu página es porque no te queda de otra, ya que es tu mayor ingreso. Les mando un abrazo, te cuídense mucho, gracias por estar aquí mirando este video, y no hagan caso a esa gente mala, y solo acuérdense que si esa persona me quiere acabar y me quiere hacer de todo, que no le caiga de raro. Si a alguno de mis fans le llega a hacer algo, porque yo no lo voy a mandar, mis fans me quieren y me están apoyando, y ahí yo no tengo responsabilidad de nada, y ellas están jucando a mis fans, ellos están jucando, se están metiendo en problemas con mis fans, porque si alguno de mis fans se llega a enojar y la llega a ver algún día, pues no sé si le vayan a hacer algo, yo no sé, yo no sé, yo ahí no me meto, pero ya no va a estar a gusto esa señora, porque algún día la pueden agarrar de las greñas, la pueden arrastrar, le pueden hacer algo, y dicen que yo malo, yo no tengo nada que ver ahí, y esa señora ya les cae mal a mucha gente, que yo pienso que, no sé qué le vayan a hacer algún día a mis fans, no sé qué son capaces de hacer ellos, mis fans me quieren mucho, y pues, va a estar difícil, va a estar difícil, así que hay que llevarnos a la mejor tranquila, y tranquilo, que el mundo ruede, y que sea lo que Dios quiera, pavo, chao, los miro en otro video. Ahora hasta amenazada salió Claudia, mira nada más, ahora resulta que tú no tienes nada que ver, es como con la llarechite, que tus picayelos la anduvieron amenazando e intimidando, así que ten cuidado con lo que dices, porque el día que de verdad pase algo, esto servirá de evidencia, si es que les llega a pasar cualquier cosa, pero pues ustedes que opinan amigos, les recordamos que nos ayudan mucho, compartiendo nuestros vídeos, en las diferentes plataformas de redes sociales, no olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. Asadón de Palo.